Hey, ¿qué es lo que es familia? Bienvenido a Nelson TV Show, un podcast más. Suscríbete, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. El día de hoy nos encontramos aquí en estas instalaciones. Gracias, en primer lugar, adiós. Y en segundo lugar, a la gente de Regus, que son las que nos ponen este espacio para que el contenido llegue a ustedes. Y si tú estás buscando una oficina donde dirigir tu empresa a una zona privada para hacer co-working o una sala de reuniones, te voy a dejar el link del Instagram de ellos en la descripción. El día de hoy tengo el grato placer de tener aquí con nosotros a una estrella que para mí, en lo personal, es uno de los jóvenes promesas de la provincia. Aquí tenemos a Astro Nacido. Agradecido, agradecido. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Primeramente, como lo dijiste, feliz, feliz, porque tú venías hace rato, tú venías hace rato, esto no es ahora. O sea, tú, tú, tú dices que, 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 que esto no es ahora. ¿De cuándo es todo eso? De antes que empezara, de antes que sacara mi primer tema, hace rato, hace tía. Ay. ¿Cuánto tiempo tú tienes, básicamente, en esto, lo que es música? Lo que es la música. Si te pegas un poquito más al micrófono, hermano, en música llevo, llevo como uno, ahí tú acomódalo, bro, eso no se mueve nada. Ya, ahí está cool. Llevo como uno, tres años, aproximadamente, tres años y pico, que le estoy metiendo full, full, full a la música. Tres años full, enfocado. Pero, pero, previo a eso, también venía, sí, venía ahí que tirando, pero no era como que, que quería ser cantante. Me ha tirado porque me gustaba cantar, me gustaba la música, siempre me ha gustado, pero no tenía como que ese chido, que es chuso, tú puedes ser cantante. Pero, entonces, hace tres años, tú, me decidí, te decidiste a qué voy a hacer. Hace tres años tomé la decisión, me voy a meter full, de cabeza, voy para allá. Y, ¿cómo, cómo tú llegas a esa conclusión de que, ey, yo puedo ser cantante? O sea, ¿cómo tú te diste cuenta que tú podías? Ey, había pasado. Nosotros teníamos un grupo en la barriera, cuando teníamos pandemia, baiteábamos música. Bueno, tú, bueno, páralo ahí, páralo ahí. Para lo que no, para lo que no sepa aquí es el término baitear, es como básicamente utilizar un, un ritmo, ¿cierto? El ritmo y la melodía, la plena, cristiana. Y cambiarle la letra. Ahí, le cambiamos la letra. Ahora, ¿ustedes le cambiaron la letra a la música cristiana? Para, no, para, no, para algo mundano. Ah, ok, oh, porque yo iba así. No, para molestarlo entre nosotros y que, nuestro grupo se llamaba Redimiter. Espérate, ¿él viste eso nuevo? Redimiter. Y en eso, cha, eso, en nuestro sector vive, en vivo, en una tránsula gay. Y había, para eso ya había un challenge, de que 16 barras en cuarentena. Él me retó. Tiré mi barra. Y yo vi como que la gente lo aceptó bien. Yo, todavía no estaba decidido, todavía no estaba decidido. Pero, tiré un freestyle, di que se le trae. Ahí, a la vida, nos montamos una página que tenía como 12 seguidores. Y, para ese tiempo, esa página se disparó. Y que 4,000 reproducciones, que si 200 comentarios, tanto me gusta, yo me entiendo. ¿Será por aquí? No, no, toca. O, casi, si es lo que me gustaba hacer, nada. Así fue como empecé. Fue una vaina, fui a buscar los nombres. A los nombres, una cosa. Me iba a llamar, y que Atroquila, o no sé. A esto fue que, Atroquila, ni me iba a llamar ese nombre, me iba a llamar, y que Atroquila. Pero, buscando bien, y que con los frenes, y que Atronaxi, o sea, de la muerte. ¿Qué significa, qué significa, Atronaxi? Es como un complemento de dos cosas, loco. Atronaxi es como, oye, me gusta bastante la, la ver la película de Hidden, que las son las grandes diarias, esa vaina. Y, la pregunta son lo que tiene que ver con constelaciones, espacio, que estrellas y esto. Así que, ok, a mi nieto, como de acuerdo a los prisionarios, que veo espacial. Atron, Nasi. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Un pinto de dos. ¿Quién más chiquitos? A ver, a ver. Sí, les gustan los astros. No, 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 no. ¿Por qué te gustaban los nazis, bro? Es una pregunta que puede, una pregunta que puede generar como que de mandanosa. Sí, ha pasado, ha pasado. No es que me gustaba No es que me gustaba Si me gustaba La pendí Ok La trama Como se movía Esos tiempos Las cosas Así que Esto mismo va a ser Ok entonces Ya tomando La O sea Primero hiciste Salud 3 Me dijiste Salud 3 Viste los comentarios De la gente No sé qué Buscaste el nombre Atropilando Atronasi Atronasi Ok ¿En qué momento Tú grabas Tu primer tema Ya oficialmente Dentro de un estudio Dentro de un estudio Mi primer tema Dentro de un estudio Porque Oye Antes De todo De que yo llegara A un estudio Yo me fugaba Me dejaba de fugar Para poder grabar Porque a mi familia No le gustaban Mucho de eso Pero yo grababa Una casa Me iba a pisar Un estudio A ver Una casa De mi friend En la casa De mi friend En la casa En la casa Sacamos unas plenas Un tema Que se llamaba Maintain Mi tiempo Pero era la producción Como lo que teníamos Pues Yo la subí en YouTube Pero eso no tiene Ya no existe Ahí Pero co Arrodique Mis visualizaciones Mi primer Matrio Fue 2021 Donde Benjiman Enmargaída Espinar 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 Fue con Amy A mi más plena Que se filtro por ahí Esa plena no va a salir Si no hay que hago Esquí No va a salir Por eso no va a salir El proyecto se perdió Y por eso el proyecto se perdió Hace rato Si por eso el proyecto se perdió El primero Comunitivo Fue 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 Eh Bro Como Como A tronación Encuentra La musa Para escribir O sea Tiene alguna Alguna maña A la hora de Antes de eso Tú escribes Tus propias canciones Claro No va a estar A estar Nunca te has escrito Ningún tema No Ningún tema ¿Me vas a tener? Porque Puedo decir que solo a veces necesito opiniones Del los otros Porque no sé Que más se la sabe Esto va a tanto opinión Eso sí me gusta Consultar Se gusta bien Y Azaile Me dice Cha Esto se puede cambiar Eso es lo que necesito Con un friend que me diga Esto no está bien Esto está Focó Tiene la guitarra Esto puede ser Así me ayuda a mi bro A veces me tiran un par de versos Mien Con este mismo Te da sugerencia Pero ¿Cuál es la musa Que tú usas? O sea No sé ¿Qué decir? Como Como Lo que quiero saber Decir Escucha el instrumental Después escribe Ajá Escribe sin instrumental Primero Cosas de tu mente Eso depende también Bastante del momento Para mí Pues en los personajes Cuando tú Dic que a veces Puedo estar ahí Que trabajando O caminando Y me pica una idea De que yo mismo Un tarareo Yo tengo Un chaco Con el mismo Me tiro el audio Ya cuando yo Tengo el audio Yo sé que ahí Tengo la menudía Y yo escribo encima La menudía Yo le pongo un instrumental Pero usualmente Siempre Pongo un instrumental Y dame llevar Lo que me diera Instrumental Y voy fluyendo Con lo que me ha pasado Con lo que me ha pasado Con lo que me han pasado Con lo que me han dicho Porque todo se oyen Y voy a dar instrumental Ese mismo Sabe adquirir La más fluida Me lleva Tú nunca le has escrito Una canción A alguien ¿Por qué tú te estás riendo? Yo no he hecho Ni un chiste Tú le has escrito Una canción A alguien Incluso Varias veces Varias veces Hay menes que no van a salir Que no van a salir Pero Pues esas son de qué Canela 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 Porque ya saben que Ya saben que ya son ellas Loco Que Lo hacen como De mandar Loco Y yo Ya me voy a llevar Me voy a llevar Cuando yo siento que ya Que hago una Para más Escribir Una Para cortar Esos lazos Es como La transición Ok Espérate Tú le escribes una Como para cortar Los lazos Pues tú nunca has escrito Una para mantener Los lazos También Ha pasado Pero pocas veces Pocas veces Porque ya llega Como un punto O sea que ya Como que ya no se puede Arreglar Igual No se puede Arreglar Esa regga Ya cuando Esa Y alguna Esa canción Ha salido Así que voy En automático Seguimos manejando El tráfico Si estoy enamorado Creo que soy Asintomático Y anónimo Del amor Lo que siento Ahora es antónimo Mis coras de interna Dicen que en estado Crítico Ya 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 No hace dos años Bien Después Censa por el canal De Astro También Abideña El tema Asintomático En toda la plataforma Atronasi oficial Bro Asintomático O sea que Que tú no tienes Ningún síntoma De De Amor Está dura Está dura Ese Ese complemento Bro Eh ¿Con qué artista Tú Has colaborado? He colaborado Con 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 Json Tengo Un tema con Un paro de temas Con el Charly También que trabaja Anteriormente con el Charly Tengo un Vario de temas Con Muchachos nuevos Con los que venimos Creciendo Como Kelvin The Silent Jiza Varios personajes nuevos Que son de Mi cama Bueno Personales nuevos Mackenzie Y colaboraciones con Productores como Alecito Monster También Pero en Artistas O Jason Tony También Tony Baker Tony Baker También De la En la ¿Cómo fue ¿Cómo fue Personales de que Tuviste Varios Varios temas ¿Cómo que ¿Cómo que se llamaba El club Del Charly Charly Loyalty Loyalty ¿Cómo fue Tu ingreso A Loyalty A Loyalty Fue por Mi Papá Mi Papá Y un Tío Que Conocí A Charly Y Me Llevó Para Él Estaba En ese momento De la Feria En Un Lado Por Miendo Y Se le Diga Vamos A Allá Vamos A Allá Y Yo Mamín Vamos Si Es La Oportunidad Vamos A Si Que No También Papi Roll En Aquero Trabajaba En Estudio Y Le puso Un par De Plenas A Charly Charly Oh Esta Me Gusta Y Wario También Wario En Estudio Charly Amiento Ahora Si Con Wario En Estudio Charly Y Por Eso Charly Me Ha Sacado Y Esa Primera La La De Mi Estudio Yo Vio Tío En Fin Me Dije Que Y Ante Buscando Un Ojo La Pecio Pa Pa Metelo En La Huelta De La Música Y Firmarlo Y Eso Pero Cuente Conmigo Así Que Trajamos Un par De Temas Entre Eso Un Temer Que Downtown Que Se Movió Bien También Me Bastante Tiene Aquí En Polón Que Me Está Muy Duro Eh Dentro De 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 Lo Que Viene Siendo Las Colaboraciones Con Que Artista A ti Te Gustaría Como Colaborar Como 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 Que Tú Lo Veas Como Un Sueño No Tanto Como Que Con Fulano Porque Está Acesible Si No Con Alguien Que Tú Dirías Ey Yo Feturing Con Ese Món Bro Y Es Como Tomás De Aquí El Patio De Afuera Bueno En General Puede Ser Me Puedo Mencionar Uno El Patio Uno Afuera Como Tú Haces El Patio Uno Afuera De Afuera Como Te Dije Antes Me Gusta De David Pero Siento Que Una Colaboración Con Lugar La Ere Ah Se Tiene Una Tinta Que Me Gusta Randa Feo 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 Y Aquí El Patio Sería King Aquí Mi Repuesto Siempre Para Pollo ¿Por qué King? Porque De Siquito Ia Para El Colegio La Escuela Siempre Escuchando Mi Papá Tenía Siguida King Us B Después Ahora Escuchando También Bluetooth En Toda La Generación Ha Estado Ese Con Un Pilar Para Mi Fundamental Ese De La Plena Atrapada ¿A Donde Quisieras Tú Llegar Con La Música Mi Meta Ahorita Mismo Siento Que Llego Bastante Pero No Me Siento Como Conforme Y Si Hay Un Lugar A Una Posición En La Que Yo Voy A 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 En La Posición Que Yo Estoy Yo Puedo Ofrecer Mis Manos Pero Para Si Donde Vamos Caminar Y Esto Está En Una Posición En Que Yo Té Y Yo Sé Hasta Donde Yo Tengo Que Llegar Hasta Donde Yo Puedo Ayudar Que Yo Sepan Que Mito Es De Tiene Relación Del Corazón Y No No Es Que No Me No Mucho Lo Material Hace Falta Porque No Hay Mentiras Que Estamos Vivides De Emociones Pero La Me 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 Y Quisiera Esa Posición Una Posición En la Que Pudiera A Bastante Personas A Través De Tu Music Eso Es Muy Importante Eso Habla Muy Bien De Ti De Tu Objetivo Y Eso Va Lograr Porque Siempre Por General Las Personas Que Piensan En Bienestar De Los Otros Primero Siempre Reciben Eso Que Piden En Su Corazón Porque No Están Pidiendo Para Ellos Sino Ayudar Básicamente A Los Demás Bro Yo Quisiera Saber Cuál Ha sido El Momento Como Que Más Más Difícil De Astronaxi En Esto De La Música Me Pusiste Dura El Más Difícil Es Que Han Hace Varios Acontecimientos Varios Acontecimientos No Me Pensaban El Más Difícil Ahora Que Estamos Entrando Ahora Que Estamos Entrando En La Candela Ahora Lo que Viene Es Fuego Viterio Es Más Difícil Es Hacer Los Sacrificios De Que No Puedo Salir O sea No Es Que No Puedo Salir Sino Que Son Como Limitaciones La Meta La Meta Te lo Decide Me Decide No No Cucha Sandillera Que Círculo Cerrado Porque Antes Tenía Varios Amigos Bastante Amigos Tengo Un Buen Círculo Social Pero Tú Sabes Que A la Hora De Que Estás En Tu Guardo Solo Tenían Los Pensamientos Y Tú Este no Es Mi Friend Este no Es Mi Friend Y Este Que No Está Casi Nunca Está De Verdad Para Mi Es El Momento Más Difícil Es Cuando Aceptar De Que Una Persona Está Creativo No Por Por Que Tú Es No Por Conveniencia Pero Lo Que Tú Puedes Aportar En El Puede Eso Es Lo Que Más Veo Difícil En Este Ámbito Una Una Respuesta Bien Interesante Porque A veces Uno Piensa Que Bueno Uno Tiene Su Momento Por Así Decirlo Artístico Uno Te Leal Por Así Decirlo Y La Realidad Es Muy Diferente Es Diferente Porque Uno Para lograr Su Meta Uno Tiene Que Estar Bien 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 Centrado En Lo Que Es Tu Objetivo Pues A veces Tiene Que Limitarte Bastante En Cuanto A Decisiones Pues Así Decirlo Si Si Algo Te Está Distrayendo De Tu Meta O Tu Objetivo Corta Y No Como Que Se Corta Se Corta Y Eso Involucrar Todo Osea La Amistad De La Salidera Y Todo Ese Tipo De Cos Ahora Cuero Haciendo En Un momento Como Que Más Ratificante Que Tu Choso Ahí Logre Más Ratificante En Momentos Que Llega La Sesión Bro La Sesión Cuéntame Un Poquito De Eso Bro Porque Tu Desbarataste Ese Instrumental Como Que Si Te Lo Habían Mandado Ese Tiempo Como Tu Estaba 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 Dura We Como Una Era Mata De Composiciones Una MECLA De Varios Audios Que Tenía Ahí Y Era Un Instrumental Estaba Raro Que Yo Tenía Yo Sabía Que Todo Nacía En Buena Instrumental Yo Quisiera Que Que Quisiera Instrumental Y Yo Le Escribí Un 10 Octubre 10 Octubre Me Acuerdo Si Te Acuerdas La Fecha Fue Fue Bien Importante Para Tien Escribí No Me Respondieron Porque Al Paso Tiempo No Tenía Que Un Repertorio Que Vieran Ver Y Que En Chate Teatro Y También Hace Un Año Ellos Estaban En Trecimiento Y Me Imagino Que Había Mucho Mucho Chateando Yo Entiendo La Situación Pero Al Año Siguiente Ellos Me Chatean Amigo Me Me Conten Historia Me No Tenía Cabello Y De Peluta Y Era Para Un Concurso Ni Siquiera Era Para La Sesión Y Era Para Un Concurso Y En Concurso Nada Van Tres Yo Estaba Segundo Pero Va Tercero A Cinco Minutos Y Que Hicieran El Like Para Estaminar Los Ganadores Y Que Yo Vaba Cuarto Yo ¿Sabes Cómo Yo Yo Soy Bien Triste Me Animo Buff Para El Piso Cuando Fui Me Puse Un Carro Con Aire Para Que Yo Tuviera Clean Porque Yo Sabía Que Tercero En Ese Momento Se Me Estaba Bien Triste Como 68 Personas Alive Alive De La Sesión Y Yo Tiendo La Gente Que ¿Cómo Nasi No Queda Ahí Fue Como Un Reconfortante La Digo Que Fue Sandino Y Que No Se Pongan Bravo No Se Pongan Bravo La Sesión Atronazi También Va Yo Guau Ese Que Te Pusiste Como Un Mimo Baby Con Un Mimo Baby 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 Y ¿Qué tal La Experiencia O sea Cuando Ya Te Llaman O sea Como Es el Proceso Porque Aquí Hay Personas Que También Les Interesa Saber Cómo Es El Proceso De Grabación Exactamente por ejemplo a él no lo han llamado si ya quedó cuatro estaba peleando contigo ahí si al colega te lo ha llamado el ultimo oye ellos vayan ellos me han dicho porque tenían que hacer la sesión de lo que habían ganado de primero segundo tercero en la caseta de sesión o sea que eran tres semanas antes de la mía hicieron las tres sesiones bien pero es normal a todas estas todavía dudando entonces yo soy cuarto y yo no gané nada no gané nada yo estoy dudando yo ya sé a que van a llamar llegó la semana que me tocaba y me dijo que si tiene que llegar de para estar al lado pero yo no trabajo no trabajo tenía que ir para la ciudad y para creo que era la cinta costera el cobre iba allá para un nuevo edificio y yo no sé cómo llegar allá yo nunca había muy allá porque yo hice un lugar de Macalucia y mi padre me ayudaron también él te pude llevar a ganarte te va a cobrar tanto yo cobre una para ver cómo conseguimos conseguimos eso y cuando llegamos allá que me encontré con Monster Sandino Karma es como si yo conocera hace rato porque le estaba dando seguimiento como si me conocieran de hace rato lo que estaba haciendo un live que apenas yo me iba a ver yo se me sentía en vibra de una automáticamente yo ahí como a las dos y empezamos a grabar la sesión como a las 4 o 5 ya porque Monster si viene y me dice hey no me sabe empezar ya esa sesión era ellos ponen el instrumental y te pones a grabar tres tres líneas pues seguidas sin que tú pares y las tres líneas ellos van editando ahí las mejores y hacen la sesión para esos tiempos pues no sé si ahora cambiaron o sea que tú estabas cantando básicamente en vivo tres líneas yo pensaba no yo yo o sea yo estoy pensando que te llevan a un estudio que tú ajá que tú grabas y después para afuera hace 6 años te ponían el micrófono ahí y ponían el instrumento de acá y tú cantas tres veces tres líneas seguidas no puedes parar si te apela tú sí es tres veces seguidas pero o sea pasa como tú me estás diciendo bro tú debes aratarte la sesión yo sé que era la oportunidad que estabas esperando ese rato cuando llega la oportunidad no se puede desperdiciar bro bro tú debes aratarte la sesión bro entonces fue con soy de los peces hoy me levanté mira el cielo me di cuenta que todo cambió mi día pronto llegará me lo dio la voz un feeling para librarme de las malas vibras soy el campeón más duro de libras por libras y si quieren que yo les baje bueno bájenme si quieren que yo me quite bueno quítenme fuck bitch every day en mi 16 que se pase loco se le va así flow flow bro flow y entonces el 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 concepto que tú que tú manejas es como tú te apegas bastante al instrumental de beat te da te da guiado como por los patrones del beat instrumental es algo bien importante bro el instrumental de la misma importancia que la música que la letra tiene la misma importancia porque si la letra está fea pero el instrumental no te dice nada tú no tienes que escuchar la música igual si es viceversa tú no tienes que escucharla bro si tiene que hacer un complemento si tiene que hacer un complemento eh cuál ha sido un escenario no sé un lugar donde te han invitado abastro pero recuerdo que tú cantas aquí que tú has sentido el abrazo de la gente y por ahí mismo me vas a decir un lugar que tan invitado donde tú has sentido una mala vibra que llegó fulano y háblame claro bueno ni que ni que ni que paño o qué claro tú si es que me gusta no es sentido porque si tú no hablas claro voy a hablar claro claro yo claro tú oye ajá de parte de las personas del público nunca he sentido como una mala vibra o como que ay ya llegó otra persona pero de parte de los que están detrás los que van dica cantar y cosas sus sueños no hay nada en el minuto no diga no diga no diga muchos detalles no cuéntame la experiencia si yo si 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 eh que su yo tenía que cantar primero tenía que cantar primero pero como yo no soy una persona que tiene una trayectoria tan amplia tan larga y no estoy pegado sabes que hay voces que te hacen pasar por encima y me pusieron a cantar casi de último de otra me pusieron a los dos más pegados adelante dos uno cantadamente pero que pasó que pasó por tu mente eso es lo que me interesa no tanto lo que pasó sino que pasó por tu mente en ese momento pasar lo tiene que pasar y no pasa que no cuidarte aquí entonces tiene que ser necesario puede ser necesario para qué para hacerte sentir mal para hacerte sentir que que fulano está para eso no en vez de como tú lo afrontas como tú lo afrontas eso es lo que quiero saber como una persona de guerra que él me dice eso normal está bien yo lo que dice demandese a mí yo sé que si yo estuve bien pronto me va a tocar me voy a cantar primero que voy a aprender y me voy a ir y que yo va a hacer mira y esta parte que tú mencionas es muy importante porque a veces la gente se olvida de lo que es la disciplina amigo tú puedes ser quien tú seas brother puedes ser el presidente el presidente tiene un formato una manera de manejarse entiendes el presidente no puede llegar aquí yo sigo grabando yo tengo que parar todo presidente como usted está entiendes hay código eso es eso es educación más que nada eso no es como que llegué yo y bueno pues o sea si hay una línea un orden fulano primero fulano segundo fulano primero ya yo soy segundo entonces a mí porque yo estaba en el show como espectador no como manager ni como nada yo no tengo nada que ver sino que a mí me pareció como extraño porque por lo general en todos los shows hasta donde yo tengo entendido una persona que no está como tan pegada empieza y ya tiene que abrir entonces a mí me pareció como que extraño porque la persona pegada canta entonces levanta el ambiente y entonces después tú tienes que ver como que qué tú haces pero eso tiene que pasar eso tiene que pasar gracias a la gente la triplió no se sabía mucha plena la gente la triplió me eso sentí bien en el calor del público me eso sentí bien no me sentí nunca más no me sentí más gracias a Dios entonces entonces se puede decir que la trono así está trabajando para que lo siga cambiando posición en los shows y seguir aprendiendo está trabajando para romper primero romper segundo romper tercero como sea que viene que nuevo viene para yo saber que tú te estás preparando estamos trabajando en el beck que se llama ese beck 3 es una primicia ahora ya tenemos un video listo vamos a hacer otro video el jueves que viene Dios primero pendiente ya te voy a ver el video de ese beck viene el de 203 tienen que salir yo voy a salir Dios primero medio también así en el otro mire yo no me voy a pedir algo si este video llega a 100 likes yo también quiero 100 likes yo voy a salir en el video si llega a 101 no si es de ahí nomás si pasamos vamos para el video bro un mensajito ahí para para las personas que están viendo este contenido no sé si quieres decirle algo o si suscríbete para nada lo que sea ya suscríbanse a mi canal y aparte de eso les quiero decir también que nunca demayen que pueden pasar miles de cosas nunca van a la cabeza siempre van a la cabeza en alto pueden estar tristes enojados que se les viene el mundo encima pero siempre van a la cabeza adelante firme eso eso tío si tienen una meta no dobleguen no dobleguen la pesta si la concha tiene fruto alguna vez tiene bastante fruto nunca se paren no tienen que meterle aquí estamos nosotros gracias a Dios esto fue un podcast más de tu canal favorito Nelson TV Show en compañía de Astro Nazi así que suscríbanse activan la campanita de notificaciones y pendiente que ven eso precisa gracias gracias a todos un placer un placer hermano terminamos bro chau 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 ¡Suscríbete!